Estas imágenes pueden ser las de cualquiera de las 22 sedes de la provincia establecidas para la realización de los exámenes de ingreso. Hoy culmina este decisivo proceso con la prueba de historia que en la provincia involucra 1.590 estudiantes. En el preuniversitario Francisco Vicente Aguilera de la capital Granmense, desde muy temprano los estudiantes comparten contenidos. No obstante, prima el optimismo y la seguridad por el esfuerzo realizado. Bueno, han estado bastante asequibles para la preparación y el estudio que hemos tenido por parte de los profesores. Me siento nervioso, no es normal, ya hay que estar acostumbrado, pero como es la última ya tenemos la sensación de terminar. Como parte de la etapa, de forma conjunta, la Universidad de Granma y Educación asegura un proceso transparente donde quienes cuidan no son los profesores del centro. Según los derechos, el alumno que no esté de acuerdo con la nota puede solicitar una revisión del examen. En Granma, para el actual curso, hay una oferta superior de plazas para la educación superior. Garantía del futuro de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.